mirad os explico cómo os tenéis que poner en contacto con los creadores y decir los errores que tenéis os lo digo en pc porque yo no tengo consola entonces en consola no sé cómo se hace pero os ponéis en contacto con ellos y os lo explicarán os puedo explicar lo de pc pero de consola no tengo ni idea en pc lo que tenemos que hacer cuando entramos en en fall week de epic porque en steam ya no está o sea no podéis ni buscarlo o sea ponéis buscar fall way no aparece aparecen otros juegos pero no aparece el juego para comprar bueno para poneros en contacto con el soporte en pc le dais aquí en opciones luego en perfil y revelar id es importante esta id para el soporte cogéis la id la copiáis y luego os vais aquí al soporte y os saldrá una página web la veis seleccionáis el idioma que queréis bueno los que hay aquí yo selecciono español la categoría seleccionáis soporte técnico y aquí os pone cómo se encuentra la id como se encuentran mis logos lo pongo lo de los logos es un poquito más complicado pero hay que seleccionar esta parte de aquí esto de aquí hay que ir a esta dirección de aquí c usuario el nombre del usuario app data os pongo el enlace y seleccionar este ficherito y mandárselo también con el id del identificador y con eso ya os ayudan y es eso no hay nada más en consola se supone que tendrá también un sitio de log y un identificador yo creo que con el identificador ya es suficiente y ya está resolución de problemas de playstation aquí lo tenéis de pc he visto el de xbox también pero supongo que será aquí también soporte técnico al web soporte técnico aquí mira xbox antes he visto todo todo lo que había estaba el xbox switch playstation y todo 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 los problemas conocidos todo vale si tenéis alguna duda más yo os ayudo pero vamos que que es eso nada más es coger el identificador y el log os pongo los enlaces de todo os pondré también el enlace del foro de steam o si queréis hablar con ellos en steam pero tenéis que tener el juego comprado eso es lo que bueno un saludo espero ayudaros en algo en esto no 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 Gracias.